Estamos en comunicación con el profe Hernán Pérez para hablar un poquito sobre lo que es el boli, porque ha salido de parte de la Federación Peruana de Boli, lo que ha sido la última resolución del calendario deportivo. ¿Cómo está, profe Hernán Pérez? Bienvenido a Pachamama Deportes. Bueno, un saludo a los oyentes de tu programa deportivo, Ulises. Sí, estamos aquí, efectivamente, trabajando con la liga de boli en cantidad de directivo hasta este año. Claro, profe, cuéntanos sobre este calendario que ha salido de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Sí, efectivamente, ha salido la última resolución, donde se calendariza ya la competencia para la categoría juvenil, teniendo en cuenta que Puno es sede para el día 28 y 29 del presente mes. Debe de asistir los equipos de Cusco, Juliata y, lógicamente, el de Apurimas, ¿no? Entonces, pienso que en la categoría 15 también nos estamos preparando el equipo como debe de ser para hacer una buena presentación. Correcto. Profesor, ¿qué tal? Le saluda Joel. ¿Qué jugadoras o deportistas destacadas van a estar participando de este torneo aquí o representando a Puno? Bien, en la categoría, por ejemplo, debe de jugar a Arlín Condori, la señorita Liliana, que es la otra señorita alta también, que no ha viajado al Nacional de U19, ahorita a Huancayo, y la otra señorita que está jugando también, no recuerdo su nombre, está jugando ahorita con 14 años en Huancayo. Y entonces, yo pienso que tenemos tres señoritas que ya tienen experiencia y también, bueno, al margen de que el equipo también se está preparando eficientemente con el profesor Víctor Aliaga, ¿no? La base siempre se toma en cuenta del equipo, en este caso del colegio, del Club Santa Rosa, que participó en una nacional en la sub-14 el pasado año. ¿Cómo van los preparativos para ya estar, este, ya con cuenta regresiva ya, para poder organizar este evento deportivo muy importante, profesor? Sí, efectivamente, la preparación para el torneo regional, bueno, demanda mucho gasto, en este caso ya se tiene la predisposición del apoyo con lo que es el escenario deportivo de parte del IPD, más bien en el factor económico estamos un poco flaqueando, pero bueno, tendremos que hacer gestiones, hemos podido observar que para el viaje de la U19, bueno, las autoridades, la mayoría de las autoridades no han apoyado, y eso yo creo que debería llamar a una reflexión para las autoridades, no solamente ese trabajo de oficina o de infraestructura, otras áreas que les corresponden, también deberían de priorizar un presupuesto para la actividad deportiva, no solamente del gole, sino de todas las disciplinas deportivas que muchas veces salen a representar a la región, y bueno, tienen que estar mendigando prácticamente. En este caso, por ejemplo, tendremos que gestionar, se tiene que facilitar lo que es el hospedaje a las delegaciones que vienen y la alimentación. Profesor Fernández, hay algo que me ha llamado mucho la atención en lo que ha sido la selección puneña en Huancayo, por ejemplo, la ausencia del público en el Coliseo, lo mismo también la programación, porque se quejaba mucho, digamos, Puno jugó el último compromiso y al día siguiente pasó algunas horas, volvió a jugar. Suponemos que esas cosas aquí no se van a cometer, ¿no? Ese error. Bueno, definitivamente no, porque en allá participaron 10 equipos, en aquí van a participar 4 equipos, entonces yo creo que no va a haber ese tipo de errores, se va a hacer una buena programación. Sí, prácticamente se ha podido observar no solamente en Huancayo, también en Puno, cuando tenemos programación del torneo de vole en las distintas categorías. Hay ausencia de lo que es de la asistencia de público al escenario. De alguna manera se recaban fondos para la liga, para pagar el arbitraje de los clubes durante el año en las distintas categorías, pero bueno, esperando de que en esta organización que tengamos en la U15 puedan asistir al público, con invitarles de antemano. Sabemos de que todos los equipos que vienen, vienen con las expectativas de clasificar a un nacional. Correcto. Profesor, ¿qué le ha parecido la participación de vuestra selección de Puno allí en Huancayo en estos últimos días? Ah, sí, efectivamente. Yo creo que una participación regular, creo, en conclusión se podría decir, no, bueno, no se ha quedado último ni penúltimo. Han podido ver de que todos los equipos van en las mismas condiciones, inclusive con algunos favoritismos en caso de los equipos del Oriente y los equipos en este caso de Lima, que son tres. Bueno, antes, disculpe que no le haya respondido de la programación. Bueno, las programaciones, yo pienso que se ha dado de acuerdo a la cantidad de equipos que hubo y lamentablemente fue en la primera fecha Puno fue el último partido y en la segunda fecha le tocó a primera hora, ¿no? Entonces yo pienso que no han tenido el tiempo suficiente para descansar las deportistas. Al margen de eso, podemos decir que la participación ha sido regular, han quedado en un lugar, en el octavo lugar. Esta mañana jugaron con Caima y pues se fueron para el quinto set y, bueno, son cosas que se dan en el deporte. El volei es un deporte prácticamente de contacto donde muchas veces no se predice el resultado, pues, como en el fútbol. Bueno, en este caso también hay que valorar el esfuerzo de las señoritas que han viajado representando la región, que, bueno, han tenido un viaje más o menos de 35 horas de ida. Bueno, el retorno también lo van a hacer esta noche desde Huancayo a Lima. Correcto. Se sabe que Puno realmente ha tenido una ubicación expectante ahora, ¿no? Pero, ¿qué es lo que faltó en el equipo, según su apreciación de usted? ¿Qué es lo que faltó y qué cosa más hay que trabajar para quedar, de repente, en los primeros lugares? Bien, hay un cuerpo técnico que estaba a cargo, él es el responsable prácticamente de la selección y la preparación del equipo. Bueno, bueno, a mi criterio, por ejemplo, debiéramos de reforzarnos con dos deportistas cuando se organizó el regional en Juliaca, ¿no? Por ejemplo, la armadora y había una señorita también de buena estatura que tenía buen ataque y buen bloqueo. Con ella yo creo que hubiéramos llegado un poco más arriba en la tabla, ¿no? Bueno, también hay que pensar de que el factor presupuesto es muy importante en esto. Se le hizo la llamada a las señoritas de Tuesco y, lamentablemente, Puno se tenía presupuesto hasta el último momento. Ni siquiera sabíamos cómo afrontar el viaje, ¿no? Lo ideal hubiera sido que esa delegación vía aérea para que puedan llegar descansadas y jugar, ¿no? Yo pienso que todos los equipos se han ido en las mismas condiciones, bueno, más que todos los del sur. Perfecto, profe Hernán. Muchísimas gracias por la comunicación. Reitere una vez más la invitación, profe, para que el público esté presente. Sí, para que esté lleno de repente el estadio, perdón, el coliseo también, porque no vaya a pasar como en Huancayo, ¿no? No había público en los partidos, en algunos partidos. Pero aquí en Puno tiene que ser diferente, profesor. Sí, efectivamente, hemos podido observar mediante la página de la federación de que Huancayo tiene un coliseo enorme, pero, bueno, no asistieron más de 50 personas, creo, por partido. Bueno, es lamentable, ¿no?, de que no hayan hecho una buena discusión y una buena organización. Bueno, pienso que vamos a tener el informe del delegado que ha viajado a la ciudad de Huancayo y, bueno, tendríamos que comitar también qué circunstancias se ha dado el campeonato, ¿no? Sí, efectivamente, invitar al público para el día 28 y 29 para que puedan participar al coliseo de Puno, apreciar los partidos que se van a presentar en el campeonato regional U15. Profesor, me olvidaba, ¿cómo está el campo deportivo? ¿Está en perfectas condiciones o cómo se encuentra actualmente? ¿Está preparado ya para recibir este campeonato, este torneo, perdón? Sí, anteriormente estaba en pésimas condiciones cuando todavía estaba con el piso de madera. Ahora se ha mejorado bastante cuando se ha puesto el piso de caucho y pienso que se da en buenas condiciones. También se ha podido observar que en Huancayo se ha jugado con el mismo piso, ¿no? Bueno, de todas maneras, había un compromiso el año pasado, el anteaño pasado, el 2022, del municipio de querer refaccionar para este año 2024, pero aún no hay nada. Por eso que también la Liga de Puno de Vole y ha acelerado su campeonato, porque generalmente con la categoría mayores se culminaba en el mes de marzo. Entonces, bueno, no hay ninguna noticia de que se mejore el escenario deportivo, ¿no? Entonces habría que esperar al municipio cuando va a iniciar el trabajo que se ha comprometido. Profe, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Estaremos en comunicación siempre pendientes de lo que ocurra. Gracias. Perfecto, Ulises. Entonces, bueno, un saludo a los eventos de su programa deportivo y nuevamente invitar para el 28 y 29 de enero. Gracias.